hola amigos que tal como estáis pues bueno como veis estamos muy bien rodeados de una larga serie de carenados que muchos de vosotros reconoceréis aprovechando el gran premio de cataluña hemos venido al almacén donde sito pons guardaba toda esta serie de carenados entre otras muchas cosas sito qué tal cómo estás muy bien cómo va tu vida muy bien mira aquí ya ha relajado más relajado y cómo se lleva eso de las carreras pues bien o sea en realidad estoy tranquilo con un poco cuando aceleran las carreras pues sabido de seguirlo como lo seguía antes pero sin estar y es una sensación que poco a poco pues bueno en fin es especial es diferente no acostumbraba a vivir en primera línea y jugándonos muchas cosas ahora pues lo ves pues con unos metros de distancia pero bueno es interesante interesante y sin ninguna duda imagino que estás al día y bueno que también pues ver todo esto te dará muchísimos y muy buenos recuerdos bueno sí claro pensar que nosotros hemos estado en el campeonato del mundo 42 años quiere decir 42 años da para mucho más que todo esto por supuesto pero bueno esto solo es un pequeño detalle de diferentes años y temporadas que hemos estado en el mundial tanto primero en 250 no sé si era o 250 sí sí y luego en 500 yo como piloto y luego ya como como manager de un equipo que ha pasado en 500 moto jefe moto 2 etcétera y la verdad es que es muy bonito y si hablábamos de como piloto pues bueno aquí tenemos que nos ha permitido exponer estas dos maravillas aquí son los dos grandes referentes de la historia de nuestra vida mía y de nuestro equipo no que fue la primera moto que ganamos en el campeonato de un 250 en el jarama fue nuestro primer gran gran premio en el año 84 una carrera realmente muy importante en la historia del motociclismo español y luego otro punto muy importante que es en mi primer campeonato del mundo ha sido posible contar entre esta moto y esta moto esto es del 84 esto es del 288 bueno pues son cuatro años de diferencia pero como dices la tecnología ha cambiado aquí una moto consumida por nosotros en el séptimo piso de las pruebas de lluvia así haciendo un poco todos nosotros y aquí ya pues piloto oficial de onda en cuanto de japón ya había presentado el mercado común y pudimos conseguir pues un contrato con una hrc que nos va a dar una moto oficial no hay bueno la gran diferencia es esta no está esto realmente es algo mucho más hecho manualmente con el súper ingeniero y sandy y todos hacen una moto aquí que realmente tenía mucho y fue lo que desarrolló el nuevo concepto de las motos o un chasis monocasco y fue el primero que hizo la torse con el motor metido dentro y de ahí pues la esta moto que tiene el mismo concepto o sea que yo diría que las motos japonesas y siguieron la línea de diseño que introdujo antonio cobas y bueno aquí estamos y yo creo que hasta hoy en día está en el mismo 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 pues como comentábamos entre las muchas cosas que tenemos por aquí tenemos a dos verdaderas las jueves de la corona sin una duda no el sitio la la covas conca del no olvidable antonio cobas que como habíamos comentado pues fue una moto realmente revolucionaria para lo que habías que el momento tú venías de la siroco que fue la primera moto antonio y luego vino la covas conca que tenemos aquí detrás con la que ganaste tu primera carrera pero antes de ganar tu primera carrera también te costó bastante recuerdo un podio ni matra no fue inmediato fueron dos años el primer podio fue ni matra en finlandia en 1982 una carrera con lluvia en agua en finlandia que un infierno atravesamos la una vía de tren circuito teníamos que saltar una vía de tren que había la verdad con niebla y no veía nada todo el casco empanado y la verdad es que hice tercero no sabía ni la cuestión que había hecho porque no veían la pizarra y cuando llegué a meta estaba javier herrero de motociclismo saltando y me paré y digo que pasa porque salta de chelic has hecho tercero pero fue el primer podio en finlandia el año 82 y luego la primera victoria fue con esta moto en el harama en 1984 sí con su majestad el rey sí y la verdad es que fue una carrera espectacular muy bonita y la verdad es que marcó un poco un antes y un después no de un piloto español las categorías grandes haciendo pues pudiendo ganar y tiene opciones bueno que ese año llegué a ir líder del mundial y acabé cuarto del campeonato del mundo porque cometí algunos errores de juventud me caí cuando no tenía que haberme caído pero fue un ánimo y si no hubiese sido un poco voy a tener la experiencia que aprendí luego un año que hubiese podido ser campeón del mundo que teníamos la velocidad para hacerlo pero hice un par de errores importantes y ahí puedes perder de la opción pero cuarto el campeonato del mundo era un éxito ahí fue ya piloto del año y era realmente la esperanza un poco del motociclismo español en ese momento una moto de las que solamente se hicieron 10 unidades y con las que no todo el mundo estuvo delante en cierto modo bueno seguro que tú fuiste que consiguió mejores resultados pero una moto crítica una moto difícil o bueno yo diría que en una moto experimental durante un tiempo tuvimos dificultades con antonio a nivel de puesta a punto porque él probaba él era un no paraba de probar ingeniero que le gusta muy inquietos inquietos siempre intentando recuerdo que hubo durante tres o cuatro carreras que montó una rueda 16 pulgadas más ancha y que no había manera de de repente de ir pero se obsesionó mucho con ese concepto de la rueda 16 se obsesionó pensaba que era bueno y tal y bueno y de repente los tipos no salían no me no pero claro no sabíamos por qué no sabíamos por qué pasaba hoy hoy en un momento que empecé a tener dudas a nivel de confianza de pilotaje y estaba como desesperado me he olvidado de ir en moto no sé no y antonio un día por la noche estábamos en el gran premio de bélgica en el spa franco champs y me fui a dormir y al día siguiente cuando me levanté viene mi excesito me parece que ya sé lo que nos pasa lo que pasa entonces me dice es que me he equivocado esta rueda de 16 no funciona las trayectorias de la rueda delante con la de atrás no se cruzan dice te he vuelto a montar la rueda de 17 prueba a ver qué tal y fue automático me montó la rueda de 17 y pum otra vez delante y la verdad bueno la sonrisa que me vino en la cara de repente porque dije hombre no era yo no y esto era una moto experimental el chasis el basculante él siempre le gustaba innovar y bueno diseño este chasis que era absolutamente innovador ninguna moto funcionaba así todos eran chasis multitudulares y de hecho el concepto ha permanecido en el tiempo el concepto ha permanecido hasta la actualidad y fue la primera moto con el primer chasis monocasco fue el de eduardo giró pero era un concepto diferente porque este es un doble viga si este es un este es un doble viga pero con el motor lo tiene como dentro en cambio el de eduardo giró el chasis le hacía depósito de gasolina o sea la verdad es que estos ingenuos españoles que además eduardo giró estaba también en esa época cuando yo se liaba con la rueda de 16 eduardo estaba allí ayudando con el con el desarrollo de motor no y la verdad es que era una fue un privilegio poder trabajar con los dos a la vez porque eran los dos ingenieros que yo tenía y la verdad es que la moto iba bien ellos les gustaba innovar les gustaba hacer pero hicimos resultados realmente impresionantes y bueno de eso me dio la posibilidad al año siguiente de pasar a 500 centímetros cúbicos con el equipo suzuki que santi estaba vino conmigo pues yo dije me voy a suzuki pero me llevo a mí a mi técnico conmigo no y luego a partir de entonces pues bueno digamos vino la segunda época tuya como piloto profesional en 250 que ya fuese directamente parar a la onda sí porque el concepto en españa estábamos años un poco convulsos en esa época no justo aún estábamos saliendo de de franco luego empezó la democracia pero nuestro país aún no había entrado en el mercado común la la tecnología las cosas no podían entrar en españa y en ese en el año 86 creo 87 entramos por primera vez en el mercado común pudieron empezar a entrar productos japoneses en nuestro país onda se estableció llegando a un acuerdo con montesa se estableció en españa y como nosotros habíamos hecho ya con los resultados tal onda españa entendió que que un piloto español el motociclismo estaba siendo muy popular en españa debido a los resultados que estábamos haciendo no sólo los míos son también los de ángel nieto y tal la televisión se volcó y eso hizo que el motociclismo como deporte en españa creciese muchísimo y la audiencia y la repercusión recordemos que en esa época sólo había tv1 y tv2 y claro había en las carreras que las veían cinco o seis millones de personas entonces onda decidió que tenía que aprovechar el piloto español que estaba siendo pues referencia en nuestro país que llevase una onda entonces llevamos una cuerda con entre onda españa y onda japón para llevar en el año 88 una onda oficial imagino que bueno de la forma de trabajar que habías tenido hasta entonces a pesar de que habías pasado por el equipo de suzuki de 500 pero a tu carrera deportiva fue más entre un grupo de amigos por decir una manera a pasar a una una fárrica japonesa como piloto oficial eso cambió completamente imagino la forma de trabajar la forma de entrenar la forma de conducir incluso porque la moto muy diferente ahí se abrió un nuevo escenario yo diría que no tanto no tanto yo diría que no tanto porque el equipo seguíamos siendo el mismo el equipo humano equipo humano era lo mismo o sea nosotros hicimos nuestro equipo en el año con augurillo antonio covas santi mulero hicimos realmente un equipo que él hubo un paro en el año 85 por donde yo me fui con suzuki pero en el año 86 recuperamos ese mismo equipo nos juntamos todos otra vez y contamos el equipo técnico que un equipo privado nuestro lo que pasa que honda nos cedía a la moto sí que perdón en aquella época además había más motos oficiales 6 8 pilotos depende del año 6 motos oficiales creo que había en el año 88 no sé 6 o 7 y entonces claro honda nos cedía la moto y nosotros organizamos el equipo con lo cual la forma de trabajar era la misma porque la decíamos nosotros como hacíamos como trabajamos como entrenamos la de antonio santi los técnicos y tal y la verdad es que la que sí que había diferencia de una forma importante es que ya no era una moto experimental que hacíamos desarrollamos nosotros sino que era una manera de japón y precisamente donde teníamos más complicaciones en todo caso era cuando antonio covas quería introducir algún cambio la moto de hecho él introdujo cosas sí pero ahí teníamos reticencias por parte de los japoneses porque no querían que tocásemos nada y entonces antonio venía pues ya con una fama realmente importante porque había hecho la covas porque habían copiado el concepto tal pero en los japoneses eran muy celosos de su trabajo y no querían de alguna manera que antonio hiciese nada nuevo el tecnológico reuniones y al final poco a poco nos fueron a empezar nos dejaron empezar a hacer cosas por ejemplo el anti-dive que teníamos en la realidad lo puso también puso una vía lenta trasera diferente que cambiaba la curva de la suspensión trasera también tapamos el cargado de atrás o sea perdón alcoholín para tener una aerodinámica mejor y todas esas cosas con pequeñas cosas que ya sabes que cuando hay mucha igualdad pequeñas cosas en la diferencia y bueno que nos ayudaron pues en el año 86 perdona me equivocado fue en el año 86 todo esto empezamos a correr el primer año vuestro sí fue en el año 86 y bueno en el año 86 fuimos campeones del mundo y el 87 pues empatamos con el campeón y en el 88 y 89 fuimos campeones del mundo dos campeonatos del mundo consecutivos tras de otro pero evidentemente tener a estos técnicos a nuestro lado a mi lado pues pues siempre una ayuda excepcional y con el paso del tiempo realmente le das valor a esos campeonatos que decir te lo tienes presente o es algo que ya está olvidado en el tiempo y que no está olvidado en el tiempo pero le doy valor le doy valor porque porque después de toda mi trayectoria desde que dejé de correr el moto y llevé a gestionar los equipos me di cuenta a base de los años del valor que tenía lo que habíamos hecho y del valor que teníamos nosotros como equipo no sólo yo como piloto sino los técnicos que teníamos porque hemos podido experimentar y ver un poco cómo funcionan todos los pilotos claro tú has sido monaguillo de fraile totalmente con lo cual has visto como yo como tú actuaba y como actúan los otros no y poco a poco te das cuenta de que valoras más lo que habías hecho de en el momento que lo hacías eso es algo que me da cuenta con el tiempo que en el momento que yo estaba corriendo no me daba cuenta realmente lo que yo hacía y con el tiempo me he dado cuenta de que desde una perspectiva desde fuera como podían valorar los demás lo que nosotros hacíamos nosotros estás metido en esa situación y no te das cuenta del valor de las cosas que estás haciendo pero con el tiempo y la perspectiva te das cuenta que lo que hicimos tuvo mucho mucho valor y luego en cierto modo también inevitablemente volvemos a antonio covas no porque ha sido toda una referencia una persona muy importante de tu trayectoria recuerdo la primera época de vuestro equipo de 500 que por cierto bueno al escribir consiguió lo que consiguió en fin no tendremos tiempo para explicarlo mucho lo mucho bueno que habéis conseguido porque ese recuerdo que viene un poco a colación con lo que hablábamos de 250 en las motos de 500 también tenías una fábrica como onda en la que entonces intentaba meter sus conocimientos y aportar tecnología propia no y en ese sentido creo que también consiguió muchas cosas como por ejemplo la telemetría si no me equivoco fue el primero nosotros fuimos los primeros o sea antonio fue el primero que introdujo la telemetría en el campeonato del mundo de las motos seguramente ya estaba pasando pero en las motos no pasaba y antonio sería muy básica pero la de una telemetría bueno lo que había en ese momento la más avanzada que había en ese momento hicimos un agujero el depósito de la moto de 500 hicimos un agujero que pilotaban todos los barros pero no la pilotaba yo a ese fui yo en el año 90 no yo estuve cuando gané el mundial 88 89 el año 90 y 91 estuvo corriendo en 500 que me costó mucho por cierto convencer a los japoneses que me dieran una moto de 500 porque querían que ganase tres años consecutivos me tuve que ir a japón con el presidente de otra españa para convencer a que te merecía ser al cliente al presidente de hrc que yo quería poner a 500 que no quería seguir corriendo en 250 y ellos insistían que no que no que no que yo tenía que volver a correr que tenía que ser como walter vila que había ganado tres campeonatos e incluso superarle y que no querían que yo volviese a 500 aún y yo estaba obsesionado obsesionado que quería ir a 500 y que bajo ningún concepto iba a volver a correr en 250 y visto con la perspectiva del tipo igual me equivoqué pero bueno porque no te fue todo lo que te esperabas no porque te he pasado en cosas que qué bueno no lo sé nunca se sabe pero está claro que en ese momento yo yo era muy 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 ambicioso no me gustaba perder el tiempo tenía mucho y eso fue una ventaja para ti un inconveniente no eso fue una ventaja porque yo siempre he tenido muy claro lo que he querido lo que tengo que hacer para llegar y nunca me he perdido con con cosas alrededor que no son importantes el objetivo que es decir ha sido el focus he tenido muy claro lo que quiero y cómo lo tengo que hacer para llegarlo y no me he perdido con cosas que no que no que no tienen importancia y en ese momento tenía claro que tenía que bueno de hecho pasó por ejemplo en 84 con yamaha no nosotros habíamos ya un acuerdo con yamaha que se rompió ahora se rompió no lo rompí yo de una carrera al otro dijo basta no corro más con esta moto nosotros corríamos en el 83 con esta moto con la covas y el año 84 éramos un acuerdo con yamaha para tener la moto que llevaba carros lavados con yamaha españa entonces empezamos la moto no había llegado para la primera carrera del 84 es que hago este inciso para que se entienda un poco la forma que yo tenía de pensar en el 84 empezamos con la moto esta precisamente que la primera carrera fue en sudáfrica hice tercero la moto de yamaha no había llegado llegó entre sudáfrica de la siguiente carrera que era san marino eduardo giro estaba con nosotros antonio covas ya no estaba porque estaba haciendo la jota jota covas una moto que era multitudular con carlos carlos jota jota donde carlos corría entonces estábamos de eduardo giro eduardo giro cogió la moto la intentó y arreglarlo un poco tiempo que hoy llegamos a san marino y no parábamos de gripar no parábamos de romper no casi casi no me clasificó en la carrera corrí la carrera me clasifique al final uno de los últimos porque no había manera de poder hacer vueltas la moto cada vez gripaba corrí la carrera y me fue fatal porque la moto no iba no había manera y yo llegué de misano y dije que esto no lo quiero que yo no corro más con esta moto y ya podéis y les dije a yamaha yo no corro o sea esta moto yo quiero volver a correr con la moto nuestra aunque sea vieja y rota ya la arreglaremos pero no corro y rompimos el contrato quiero decir eso está en el claro las cosas o sea otro no sé qué hubiera hecho pero yo lo tenía claro yo no quería yo no quería estar en el campeonato mundo para dar vueltas yo quería llegar a otro mundo y ganar y si no tenía opciones de ganar me retiraban de hecho eso fue por lo cual yo me retiré porque en el año 92 pero también a raíz del accidente a raíz de todo o sea yo en el año 92 la suma de factores pero 91 claro ahora vuelvo a lo que estábamos de que honda no me quería dar la moto y tal tenía muy claro que quería correr en 500 al final los de honda no tuvieron más opción que darme la moto en el año 90 fue cuando antonio covas introdujo la telemetría en el depósito hicimos un agujero empezamos a tener datos de telemetría quedamos los únicos equipos que lo teníamos 90 91 en el 91 90 tuve un accidente importante en el 91 otro 90 me caí en yugoslavia en rijeka me pasó un piloto por encima y me rompí 12 costillas y un eumono motoras estuve fatal helicóptero avión medicalizado tal el accidente más grave que yo no había tenido nunca me recuperé volví a correr el año 91 y en el 91 en los entrenos privados en jerez entre las primeras carreras de la segunda estábamos sólo el equipo oficial de hrc yo me quedé sin frenos en la primera curva de jerez al final de recta final de recta y subí a frenar no había freno y me empotré a comprar a partir de ahí empecé a tener desconfianza con la moto con el freno y tal me vi que no que ya no estaba yo mi cabeza no estaba centrada para luchar por lo que yo quería y decidí dejar de correr porque yo no o sea para mí no cabía en la cabeza estar en una actividad si no tenía opciones de poder luchar y veía claro que yo en ese momento mi cabeza no estaba entonces vi que había una alternativa importante para seguir desarrollando el motociclismo en nuestro país vi que había un piloto que al escribir que tenía opciones para mejorar lo que había hecho estaba corriendo en 250 con la moto con la jj covas hablamos con él le dije que le íbamos a dar nuestra moto nuestro equipo nuestro moto de 500 y finalmente lo convencí y álex pues se subió en nuestra moto en la moto de 500 y a partir de ahí pues todo lo que ha pasado la historia que ha pasado después la larga la larga historia que no tenemos tiempo ahora de entrar en más detalles pero bueno evidentemente se recordar que pasaron pilotos como alberto puig como carlos checa y que fuiste es un equipo de referencia dentro del mundial de 500 me diría que fuimos el link el link de la historia desde que si topón se retira hasta la conexión o sea hicimos de conexión porque lógicamente si nuestro equipo se hubiera acabado cuando yo me retiré hubiese sido mucho más difícil porque el piloto españoles no hubieran tenido salida no hubieran incluido ningún equipo que los hubiera cogido porque no ni estaban haciendo resultados para no había al escribir y no hizo resultados ya sexto o séptimo nadie lo hubiera cogido en ese momento nosotros lo cogimos y eso fue el link escribir y pudo hacer resultados porque era un piloto que tenía opciones y era un gran piloto como lo demostró como ya demostró con nosotros en la tercera carrera se subió al podio pero si no yo creo que sirvió de hilo de hilo conductor no de la conexión del motociclismo de seguir luego dorna se quedó el campeonato del mundo a raíz de la notoriedad que tenía el deporte en nuestro país yo creo que eso fue un poco el hilo conductor de que el motociclismo ahí no parase su evolución y continuase hasta luego viene la época del cuatro tiempos el que también estuvisteis allí luchando y luego en la gran parte de lo que ha sido tu equipo ha estado en el moto 2 que ha estado muchos años entonces precisamente con estas dos motos aquí tenemos otra referencia que te parece a ti la categoría de moto 2 bueno la categoría de moto 2 a nivel de piloto es una categoría buenísima porque yo diría que nunca en la historia ha habido una categoría tan competida como es la de moto 2 tan igualadas piensa que en la categoría de moto 2 todo el mundo va con el mismo motor todo el mundo va con el mismo neumáticos prácticamente todo el mundo va con el mismo chasis la misma gasolina o sea cuando nosotros corríamos con estas motos claro aquí unos llevan neumáticos de un logro otros llevaban michelin unos otros llevamos un motor otros llevamos otro motor pero esa variedad a nivel de tecnología no hace el campeonato más interesante que no sea un campeonato más tipo eso es lo que iba a decir no o sea a nivel tecnológico esto se asemejaba a lo que es moto gp sí porque había una lucha de pilotos y tecnológica en la categoría de moto 2 está todo unificado de pilotos y de alguna manera hace una criba y hace como para coger el mejor piloto porque lógicamente los pilotos que consiguen estar delante en categoría de moto 2 de una manera continuada son los mejores pilotos y ahí para llegar a moto gp pues esto es ideal pero es cierto que tanto moto 3 como moto 2 son casi casi categorías que tienen a nivel deportivo y de piloto son unas categorías súper interesantes súper bonitas súper disputadas con mucho interés plástico y de televisión porque realmente son categorías súper emocionantes pero evidentemente han perdido el interés tecnológico para las fábricas porque ahí no se disputa nada a nivel tecnológico o sea disputa pero poco y se concentra toda esa tecnología esa disputa tecnológica en la categoría de moto gp que ahí es donde se concentran los mejores pilotos y las marcas las mejores marcas que están utilizando la plataforma de moto para desarrollar su tecnología para de alguna manera desarrollar y no sólo a sus ingenieros sino las motos las nuevas tecnologías la telemetría la aerodinámica etcétera etcétera categoría de moto gp a la que finalmente no has vuelto a acceder desde que acabó el 500 y fuiste moto 2 y nosotros nosotros estuvimos cuando dejé de correr pues continuamos con nuestro equipo hasta el año 2000 3 pasamos a un plan de 500 con pilotos españoles estuviste en el año del impasse entre los dos tiempos y cuatro tiempos recuerda con álex barro o sea y con loris nosotros un poco para resumir la trayectoria de nuestro equipo es yo dejé de correr hicimos de link para que los pilotos españoles y motos de españa fuese creciendo ayudamos a pilotos españoles a crecer empezamos con crivillé luego continuamos con checa con alerto putsch y luego cuando crivillé ya fue campeón del mundo entonces vimos que nuestro equipo la función de llevar a pilotos españoles ya no tenía mucho sentido porque las fábricas directamente ya acogían a los pilotos españoles y entendimos que en ese momento nosotros teníamos que intentar luchar por ganar con lo cual daba igual el troto que cogiéramos porque ya no hacíamos el link de llevar pilotos a los más arriba que ya habían llegado con lo cual nosotros teníamos que coger pilotos los que fueran entonces ahí es cuando empezamos a coger a viaggi a a barros a baylis a wakawa a kozinski todos estos pilotos que nosotros entonces nosotros tuvimos la época de 500 luego coge la capirosi luego cogimos la categoría de moto de moto gp se fue el trasvase de moto 2 perdón de 500 a moto gp dos tiempos cuatro tiempos exacto y ahí teníamos alex barres y a loris capirosi en ese momento que era el año 2002 y en ese momento bueno fue un cambio muy importante a nivel de tecnología en el campeonato del mundo de moto gp yo recuerdo en ese momento yo era presidente de la asociación de equipos irta y carmen los piletas estaba en dorna y bueno al final en nuestras reuniones tal yo siempre abogué porque teníamos que hacer el paso a la categoría de cuatro tiempos entendía que no tenía sentido seguir con una tecnología que no tenía una réplica en las motos que estaban en la venta en la calle convencí a carmelo y a dorna y convencí también con lo que es lo que es la estructura del campeonato del mundo no que tenía que ser dos pilotos por equipo no podían ser un equipo de uno y uno de tres sino que haber un y bueno al final todo eso fue muy bien con carmelo hicimos todos esos cambios y la verdad es que bueno estuvimos allí hasta el año 2005 que estuvimos la aventura de moto gp si acabó en el 2005 creo que fue el 2005 perdimos el nuestro patrocinador que fue camel y estuvimos en un sitio en un momento económico muy difícil no podíamos continuar no teníamos los medios suficientes para continuar el equipo hicimos un paso atrás porque no tenía era inviable montar un equipo si en ese momento dorna aún no estaba de alguna manera subvencionando los equipos de moto gp como luego hizo y en ese momento nosotros no pudimos continuar entonces hicimos un impasse de 2006 2007 2008 en 2006 2007 estuvimos en el campeonato de españa para luego volver y entonces el 2008 volvimos ayudando un equipo en 125 con nico terol y luego en el 2009 ya hicimos nuestro equipo otra vez en 250 que fue el último año de 250 que además está la circunstancia la efeméride que fuimos el último equipo en ganar una carrera de 250 con héctor barbara en la última carrera del campeonato de valencia y luego ya allí hubo otro cambio tecnológico muy importante en el 2010 donde se introdujo la idea que tenía antonio covas y que teníamos otros desde hace años cuando se introdujo el moto gp con los cuatro tiempos el concepto de los equipos desarrollan el chasis las fábricas producen los motores un poco concepto fórmula uno y ahí antonio covas por desgracia ya no estaba pero yo creo que ahí es donde antonio covas hubiese sido más feliz que nunca no porque ahí hubiese tenido la opción de desarrollar realmente todo su chasis todo su potencial y ahí empezamos con cales nosotros fuimos los únicos el único equipo que llegamos a un acuerdo con con álex con cales de ordo con santi nos fuimos a una vuelta por europa para mirar los diferentes ingenierías que desarrollaban chasis y recuerdo que estuvimos fuimos a munich con santi y después de ver a suter a fps y tal nos llegamos al a munich con la fábrica cálex que lo único que habían hecho había sido una moto para ellos para correr no tenían ninguna otra experiencia en el campeonato bueno de hecho nunca habían participado para todo el mundo y recuerdo nos sentamos ahí y yo no sé la sensación que tuvo santi pero mi sensación cuando yo me reuní con álex es como si os hubiera estado hablando con antonio covas pues yo si me permite ser un inciso yo recuerdo perfectamente en una conversación con santi mulero que está por aquí de recién llegado de cales me dijo estos son estos sin duda o sea sin ninguna duda es que tenemos que ir con estos lo tenía clarísimo no es que estaba el acuerdo de esa conversación porque nosotros teníamos la experiencia de trabajar con con antonio y de saber qué es la tecnología y cómo y cómo se aplica la tecnología a las motos no y recordamos yo recuerdo que al sentarme ahí con álex y enseñarnos toda su fábrica y el concepto de la moto y tal yo me daba la sensación que estaba hablando con antonio entonces dije este es el tío y hablamos con santi estos son los tíos y sí sí hicimos y éramos los únicos que habíamos decidido desarrollamos la moto con ellos y eso sólo ha crecido con un éxito absoluto porque ese año corrimos en el 2010 con sergio gadea y con con álex y con ángel mi hijo y en el año 2011 ya hubo el equipo bradel y habrá del fue campeón del mundo y a partir de ahí sólo ha sido un éxito para cálex y para vosotros también porque ganas de ser campeonato del mundo nosotros también en la categoría ganamos en y es verdad que desde 2010 hasta el año pasado nuestra carrera se desarrolló en la categoría de moto 2 y es cierto como dices que nuestros nuestra intención era volver a moto gp pero por una razón u otra de las circunstancias no tuvimos la posibilidad de entrar en el campeonato del mundo no porque no deseamos sino porque el campeonato del mundo no nos dio la entrada para hacerlo por unas circunstancias u otra entonces entendíamos yo entendía que a la edad que tenía y el momento que era no tenía mucho sentido seguir con una situación que no teníamos opción de entrar en moto gp ya y por eso va a ganar este es mundial de jazzo moto 2 esa fue una de las razones principales para nosotros no daba más de sí y habíamos conseguido todo lo que teníamos que conseguir y sin una posibilidad de crecimiento en moto gp seguir haciendo el esfuerzo que estábamos haciendo yo entendía que no que no tenía ya no valía más la pena entonces ahí es cuando yo decidí decido pues hemos conseguido mucho tenemos una edad hemos llevamos 42 años viajando por todo el mundo cada año que no son pocos y decimos oye el proyecto este para nosotros ya ha dado todo lo que tenía que dar de sí y no te no veía yo un camino para seguir y te ha sido con mal sabor de boca o te ha sido convencido o no me he ido satisfecho de lo que hemos hecho ser orgulloso satisfecho lo que hemos hecho con sólo vas de mirar atrás lo que has hecho y te da y sólo puedes ver que lo único que hemos tenido son éxitos entonces evidentemente uno siempre quiere conseguir más bueno eres una persona ambiciosa entiendo que uno siempre quiere conseguir más como tú dices pero llega un momento que uno tiene que poner las cosas hacer una balanza y ver lo que puedes y lo que hay cuál es la realidad y la realidad es que miras para atrás ves lo que has hecho y dices bueno bueno ya lo hemos visto pero quiero decir que al final son 42 años de esfuerzo y de trabajo y la verdad es que a veces he hecho la reflexión no decir no me da la sensación que haya trabajado es la sensación que tengo es que he vivido la vida que he querido y que he disfrutado haciendo lo que he hecho y que la verdad es que no he tenido la sensación de que estaba trabajando estaba haciendo lo que me gustaba y lo que lo que la pasión que llevamos dentro me empujaba a hacer y lo hemos disfrutado entonces bueno ha pasado una vida para todos y al final dices bueno pues pues ya está bien y bueno entonces si hay otro proyecto que pueda haberlo en el futuro no descartas es la siguiente pregunta no descartas o sea no descarto hacer las cosas que me dé que desde mi punto de vista o sea como tú quisieras hacer las cosas va a ser difícil que puedas hacerlas pero no descartas alguna otra posibilidad no yo lo que no descarto es hacer algo que me atraiga mi atención y mi interés eso puede ser en cualquier cosa en la vida no tiene porque no hablamos sólo de motos exacto entonces al final uno tiene que hacer algo que realmente con la experiencia los conocimientos que tenga realmente pueda servir para entonces sí hay cosas que se pueden hacer que son muy interesantes en el futuro y que estamos mirando entonces vamos a ver o sea que algo tenemos entre ceja en ceja tenemos algún proyecto realmente deportivo muy interesante y en eso estamos pero al final uno no se puede estar preparado ya lo veo yo creo que es esto oye si tú puedes muchas gracias por atendernos y por recibirnos en este este almacén cargado de recuerdos y por bueno la posibilidad de volver a ver estas motos que inevitablemente los que tenemos una edad nos están muy buenos recuerdos muchas gracias y espero que nos sigamos viendo muchas gracias ha sido un placer gracias